Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí, hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí, cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir, cielo nuevo y tierra nueva. De lo bendiga, de lo bendiga, aquí estamos escapando el agua un poquito antes de la campaña, el Tejocote, la Calera, Guanajuato, desde Guanajuato para todo el mundo, su hermano y amigo, el pastor Chino Ríos, Ministerio Musical, Los Humildes del Sur, Ministerio de Evangelismo, Amístate con Dios. Saludos, aquí estamos escapando el agua. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los hermanos que ven esta transmisión. Estamos en el Tejocote, la Calera, de Uribia, Guanajuato, segundo día de campaña, segundo día de campaña, estamos aquí, casi enfrente de la casa de los hermanos, el grupo norteño, el sembrador de Salamanca, Guanajuato. Un saludo, mis hermanos. Buenos días, hermano, buenas tardes. ¿Su nombre, hermano? José Antonio Vidal, para servir. Amén, mi hermano. Joel Vidal, para servir. Amén, mi hermano. José Antonio Vidal, soy el grupo norteño, el sembrador de Salamanca, Guanajuato. Estamos en equipo, en unidad, trabajando en una gira de campañas en este año 2020. Amén, predicando el evangelio. Vemos que ya los hermanos están llegando por acá. Pastor Mano Juan, un saludo, Mano Juan, de la iglesia, la obra de Jesús. Amén. La obra de Jesús, de acá, de El Tecocote. Un saludo, hermano, para los hermanos que han de ver esta transmisión. Gloria a Dios, amén. Bendiciones, hermanos, a todos los que nos alcancen a mirar a través de estos medios. Estamos contentos en esta tarde con nuestros hermanos. Y porque Dios ha sido bueno y vamos a gozarnos y vamos a disfrutar esta tarde de la presencia del Señor. Y esta es una fiesta, estamos contentos y, bueno, bendiciones. Dios les bendiga. ¿Cómo es el nombre del lugar? Es El Tecocote de Calera, municipio de Yuriria, Guanajuato. Amén. Segundo día de campaña. Segundo día, amén. Mañana seguimos en las letras por el favor del Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a gozar. ¿Y de allí a dónde, hermano? Al rancho Latinaja. Latinaja. ¿Esto es qué municipio? Municipio de Salamanca. Salamanca. Ahí vamos a estar el viernes, no, el jueves. Jueves. Y el viernes también. Gloria a Dios. También vamos a estar allá. ¿Purándero? No, no, no. Amén, amén. Purándero ya se quedó lejos. Gloria a Dios. Pero estamos contentos, estamos felices, hermano Chino. Qué bueno, hermano. Es una bendición grande estar con ustedes. Entonces, recordamos algunos años atrás que ya estuvimos por allí trabajando juntos en la obra de Dios. Amén. Y una bendición grande volverlos a encontrar. Aquí estamos. Y en la viña. Amén. Seguimos adelante. Gracias también por la invitación. Gloria a Dios. Estamos aquí en el segundo día de campaña. Por allá podemos ver ya, hermanos, que están llegando. Y primeramente, Dios, que tendremos fruto, que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. Hemos traído un cargamento de Biblias para esta región de Guanajuato. Sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así es que aquí nos encontramos como Ministerio Musical, los humildes del sur. Y como Ministerio de Evangelismo, amístate con Dios. Saludos a todo México, a la Unión Americana y en todos los países donde han de ver de transmisión. Aquí con los hermanos. A ver, hermanos, ahí nuevamente. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muévete en este lugar, en medio de nosotros, Padre amado. Gracias por tu presencia en este lugar, poderoso Dios. A tu nombre sea la gloria y a tu nombre sea la honra, poderoso Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Escuche y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio. Leán que dice. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo tenía una necesidad muy grande. Estaba afligido como padre. Qué padre, qué madre, verdad. No se aflige al tener un hijo o una hija única o único. Y que esté gravemente y enfermo. Quizás en el lugar de Jairo. Alguien más de nosotros quizás hubiera sido. Lo primero que hubiéramos hecho al llegar a Jesús. Jesús, Jesús. Mira, tengo una necesidad. Mira, mi hija se está muriendo. Pero lo primero que hace Jairo es postrarse ante aquel que todo lo puede. Allí se cumple. También esa escritura que dice. Deleítate en Jehová. Y él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso, cuando leemos el libro de los salmos. El salmista. Lo primero que él hace. Ante cualquier petición. Ante cualquier necesidad. Primero dice. Bendice alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Antes de que Jesús levantara a esta muchacha, a esta niña, la hija de Jairo. Antes que Jesús sanara a esta mujer que había estado doce años enferma. Lo primero que Jesús hizo. Le salvó. De la maldición del pecado. Porque escrito está. Que todo aquel que invocare el nombre de Jesús. Será salvo. Usted que se pusieron de pie. Podrán venir. Yo quiero orar aquí cerquita por ustedes. Venga. Yo quiero orar aquí cerquita por ustedes. Oh, gloria a Dios. Esto me habla de disposición. Esto me habla de fe. Por ustedes estamos aquí. Por ustedes estamos aquí. Padre celestial. Muchas gracias. Por darme la salvación. Y el perdón de mis pecados. Y de todo vicio. Hazme libre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una Biblia gratuita para ustedes. Hay una Biblia gratuita para ustedes. No les cuesta absolutamente nada. No se vayan todavía. No se vayan todavía. ¿Quién más falta de Biblia? ¿Por ahí, hermanos? ¿Quién nos falta por ahí? ¿Pueden pasarles? No se vayan. Nos esperan todavía. ¿Alguien más por ahí? ¿Falta de Biblia? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más falta? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más falta de Biblia? ¿Alguien más falta de Biblia? que quita los pesares de la vida el trato cual paloma desde el cielo el bálsamo de paz a la almerida trae al señor cuidado si querrán y ven a él con toda tu impureza limpio te hará en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo ¡Aleluya! y escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero él vino a redimirnos con su sangre muriendo escarnecido en el madero limpio te hará en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo el pueblo de Israel es el pueblo de Jehová pues él peleó por él con poder y majestad también les dio Moisés como guía espiritual que a su pueblo liberó y al desierto lo sacó y empezó a peregrinar por qué clamas a mí por qué clamas a mí y al pueblo que te uniré autoridad y obtenir ya no tienes que pedirme ya no tienes que pedirme por qué clamas a mí que no valerijo amor el ser de poderte revestir todo depende de ti solo por andar tu fe solo por andar tu fe pues se desobedecido al mandato de Jeroboam pues su brazo él extendió en señal de autoridad pero de pronto sopló un fuerte viento oriental que las aguas dividió y el pueblo en seco pasó por el medio de aquel mar por qué clamas a mí y al pueblo que camine autoridad y obtenir ya no tienes que pedirme por qué clamas a mí que valerijo amor y ser de poder eterno vestir todo depende de ti solo por andar tu fe gloria a cristo los ojos a mí y y